Bien, voy a jugar Soapar Phone Destroyer He estado jugando unos cuantos niveles y me los he pasado Ahora estoy en la fase donde tengo que derrotar a Kenny No estoy muy avanzado, si estoy en el principio por así decirlo Pero ahora nos vamos a enfrentar justo a este Kenny Que es como un astronauta por así decirlo Entonces vamos a tratar de derrotarle Ok, 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 vamos a entrar acá No tengo tampoco muchas cartas, o sea, muy buenas digamos Pero me gustaría pasármelo esto ahora Ya que lo he estado probando y me ha encantado el juego Lo voy a pasar hasta donde pueda No sé si llegaría hasta el otro jefe el mismo día, o sea, el que estoy grabando Evidentemente creo que podría pasarme de lado los personajes intermedios, o sea, las fases del medio Tal vez sí, tal vez no, no sé Pero a ver, vamos a darle como está Bueno, tal vez me trago en este nivel y no puedo pasarlo, ¿no? Pero no, yo creo que le vamos a poder ganar Así que vamos a darle Por ahora no está tan mal Estamos haciendo lo posible para... Bueno, para ganar, ¿no? Así que vamos a darle Tenemos unas cuantas... Este Nathan es buenísimo Es de los mejores que tengo posiblemente Junto con el Carmen Que es medio gordito, ¿no? Y no sé, ojalá y sí Sí rinda bien Bueno, va a rendir, ¿no? Porque al final es para lo que le hemos puesto al Carmen Este Kenneth va a estar difícil, ¿eh? Así que ojalá y no se nos complique Al menos no se nos complique mucho Así que vamos a ver cómo está esto A ver, vamos, vamos Por ahora no estamos tan mal, tan mal Así que tú piensas, ah, qué mal que estás, ¿no? Pero podría ser mejor Así que vamos a tratar de quitarle una buena vida No sé si me ha congelado No, creo que no Así que a ver, vamos a darle No estamos tan mal Creo que le podemos... Sí, le podemos ganar Creo que tenemos el suficiente nivel o habilidad para ganarle Yo creo que sí Después de esto vamos a ver qué jefes nos salen No sé si lo pondré o lo grabaré después Pero vamos a probarlo ahora Me ha eliminado a Carmen Que para mí es el mejor ahorita que tengo Aunque el que más me gusta es Nathan Porque lanza como unas bombas, por así decirlo Y es muy buena Bien, lo ganamos, le ganamos A ver, vamos a ver Bien, hemos ganado La siguiente yo creo que ya va a ser No sé contra cuál nos vamos a enfrentar Contra Kenny Digo, contra Kyle o contra Stan Ah, ahí, ahí, intro, me callo, me callo Oh my god The new kid killed Kenny You bastard Well, partners If you don't mind Now I'll be taking the new kid back to the old west There's a lot more we need from that champion of the bone No, no This has gone on far enough What do you mean, Kyle? It's not fair what we're doing to the new kid Oh, goddammit, I knew it What did I tell you guys? That Kyle would lose his nerve And ruin this whole awesome plan It's not an awesome plan The new kid doesn't deserve it Give me a voice down, Kyle The new kid is gonna hear you You guys can keep this going if you want I'm going to get back to my faith And my spiritual roots What the hell does that mean? It means Kyle's about to do us Once again Bien, ahora sí, vuelvo Vamos a jugar contra, eh Contra Kyle Yo creo que le podemos ganar Ha habido una cinemática antes que O sea, yo grabé la cinemática de Kenny Hace ya unas horas atrás Y después me llamó Carmen Eso sí, no Te juro que pensé que no Que no me iba a llamar Y no sé Eso no lo pude grabar Pero básicamente se estaba haciendo burla de los Bueno, de ya sabes La gente de Kyle Eh, no lo digo por aquí Pero bueno Así que vamos a tratar de ganarle No sé si le gano Me saldrá otra vez cinemática Eh, lo voy a dejar La cinemática como está Creo que no lo voy a cortar mejor Voy a tratar de ganarle He obtenido algunas cartas Mientras estaba jugando Tampoco he avanzado mucho Hemos ganado a cinco Cinco o cuatro niños Y recién me ha salido Eh, Kyle No creo que sea el final, ¿no? Porque de Kenny No era el último O sea No era el último Kenny Al que me enfrentaba Ni el primero A ver, vamos a No, es que me la va a matar Y no puede curarse, ¿no? Qué pena Hubiera estado bien Que se pueda curar No importa Le voy a lanzar a esto Posiblemente se me complique Porque esta sí Tiene mucho más nivel Tiene creo incluso Más vida que yo, ¿no? Eh, voy a poner acá A Carmen Es que algunos Algunos personajes duran Pero Y hay otros que Apenas los tocan Y ya están muertos Tipo Nathan También estaba Ike O Bueno, a veces Tweak Pero Como que Le toca a un personaje Y ya se muere Rápido Y bueno Puede que ser también Que tenga mucha vida Puede ser Este quien era Es Randy, ¿no? Qué raro que estás Ike se aumenta El ataque Si no estoy mal Esta perra Me va Bueno En realidad Es el papá de Stan Pero bueno Vamos a darle Hija de su madre Que vale Nos ha matado No sé si podré ganarle A Kyle Y eso no sé Si es el último Kyle que me enfrento Capaz no Capaz no A ver Estamos muertos, ¿no? Al menos me gustaría Librarme Del Del grandote Este Del papá de Stan Le queda poca vida Le queda poca vida Bien, lo matamos Vamos a seguir Contra el gordito Bueno, en realidad Contra la N personal ¿Cómo se llama? Tocrea, ¿no? Vamos a darle bien Es que me quita mucha vida Y le cura Maldita sea Creo que voy a morir Creo que he muerto He muerto, ¿no? Maldita sea A ver, espera Hemos muerto Hemos muerto Maldición Ah, qué pena, amigo Creo que lo voy a tener Que reintentar Pensé que me lo iba a pasar A la primera Si le doy a reintentar No sé si debería Cambiar las cartas Pero bueno Vamos a darle Nos vamos a atrever Así que vamos a verle Y espera A ver, vamos Aquí está Kyle Bien, vamos a darle Vamos a tratar de ganar Esta vez sí me gustaría ganar A ver, voy a poner a Nathan De primeras Estos dos enanos El de las tijeras Sí me gusta Porque Saca un buen daño Y va directo Me lo va a matar, ¿no? Hijo de puta Mataste a tu hermano Era su hermano No, no era su hermano De Stan Era de Kyle Pero bueno Sí, ¿no? Pues que a veces Me olvido de De los personajes ¿Cuáles eran? De Ike No, Stan es hijo único Kyle Sí, es el hermanito de Kyle, ¿no? Fua, es que a veces se me va A ver, vamos Me lo ha matado Esa persona de color Fua, es un hijo de su madre Porque cada rato se cura, ¿no? Eso me da una bronca Que te cae A ver, dale ahí Vamos, Kenny Tengo también los espaciales No sé Creo que después lo voy a probar No sé cuáles son los mejores Quiero creer que Nathan Es mi mejor personaje Junto con Carmen Pero bueno Carmen creo que es más que nada Por la vida que tiene No sé si debería usar La habilidad de Wendy Vamos a darle Por si acaso A ver Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no le pueden ganar a Randy? Este Randy es una pesadilla, amigo Randy y Toker Son los peoritos Que puede ponerte este cabrón Pero creo que tenemos Lo suficiente para ganar Por si acaso Le voy a curar a Nathan Le van a sudar Le van a sudar, le van a sudar Le van a sudar, le van a sudar ¿Cómo se llama a este? No me acuerdo Me pregunto si estará el chef O el director PC No sé Supongo que sí Pero ¿Será como cartas especiales? ¿O solo estarán los niños? Aunque no Creo que están también los adultos Ya hemos visto a Randy Bien, le ganamos Menos mal ¿Habrá cinemática? Ojalá y sí Pero no creo Porque este es el primer Kyle que enfrentamos Tal vez no A ver, vamos a ver No, no, no Pura basura No nos salió nada Bueno Podríamos mejorar Sí Podríamos mejorar Tampoco tengo monedas Es lo malo A ver, vamos a salir Recompensa especial No está mal, ¿no? Está el gordito Es un Buda Es un Buda Sí, creo que no es el último Sí, sí, sí Falta, falta Qué mal Ah, qué mal Bueno, no importa Hay que seguir A ver, esperan Tenemos aquí esto De las misiones raras Estas que hay A ver, vamos a darle Ok, ¿qué es esto? Debe ser una fase especial, ¿no? Uh, uh, Carmen, Carmen Me callo Hola, nuevo niño Soy yo ¡El Kune! Hace un trabajo increíble En este juego Y tus habilidades No han salido Unnoticadas Pero ¿Cómo le gustaría Hacer tu deck Incluso mejor? Ahora puedes Con esto La super rare Incredibly powerful Kune Legendary Card That's right Quite simply This priceless Foil lined card Will make you An almost invincible player Oh, but this card Isn't just for anyone First you must prove yourself worthy By challenging Other superheroes Succeed in this test And this Will be yours King Ah Bien Después de la llamada Vamos a ver Cómo Cómo es Están Herramientas Así vamos a tratar De ganarle Eh Soy herramientas Adalit De la libertad Bueno, no sé Pero vamos a tratar De ganarle Que es lo importante De ahí Ya Ya estaría Hemos visto la cinemática Bueno, no era una cinemática Era como una llamada Esa misma llamada Me salió más temprano Cuando derrotamos a Kenny Pero no pensé Que me iba a salir Así que no Ya lo pude grabar Y todavía Ni siquiera le podía Dar a contestar Rápidamente me llamó Y se abrió la llamada Este es como Randy ¿No? Pero es como Un Nativo americano No sé A ver Que a veces decir Tipo Algunos chistes O algunas palabras Es medio complicado De decir Juan me está ganando Me está ganando Me está dando Una tremenda paliza Ese cabrón A ver Espera Bien Le hemos ganado A la Pocahontas Esta Que le era de Randy ¿No? Pero bueno Si yo Ahora vamos a darle A ver Con Heidi Vamos a tratar De darle Ay Es que tienen también A Nathan Si no lo tuvieran Sería más fácil Agarrar a Kyle Bueno Le hemos matado A ver Vamos a tratar Le vamos a ponerle El gordito Al que estaba robustito Este capítulo Era increíble ¿No? Con la cara Le llaman todo gordito Y él no quiere aceptarlo Y en realidad Que está fuerte Que está fuerte Que no sé ¿Cómo lo llaman así? Nada Estaba buenísimo En los episodios Verga Me mataron Tengo la suficiente vida Para aguantar Pero Necesito algo mejor No puedo ponerle A Nathan No sé por qué Tal vez es porque Hay otro Porque este cabrón Lo ha usado antes ¿No? Creo que sí Da igual Da igual Creo que solo puede haber Un personaje Por partida ¿No? Bueno Da igual Vamos a tratar De intentarle Vamos a darle Está Heidi Nos puede curar Nos puede curar Vamos a tratar Nos ha quitado Mucha vida Poca broma Aunque parezca Que tenga menos vida Es más complicado Porque te pone Más personajes Parece Así que da igual Vamos a tratar De intentarlo Esto Estamos golpeando Este era Timmy ¿No? Este es chistoso En la serie Creo que son No sé qué problema Tiene Se tiene la enfermedad ¿No? O un problema No sé Cómo se llaman Estos problemas Creo que No es Down Es otra cosa Parálisis Algo así Creo que tiene Pero igualmente Aunque tengan Es bien Bien cagados ¿No? En la serie Cómo te ponen Las situaciones Y todo Súper chistosos Estos tipos Sobre todo Lo otro Si no estoy mal Es Jimmy El que tiene Las muletas No sé El que no sé Qué exactamente Cuál es su problema Pero bueno Igualmente Son graciosos Creo que es el más chistoso De todos De los Parapléjicos Por así llamarlo Es de los más chistosos Pero Sí Últimamente So far Pero es medio Meh En este momento Las temporadas Anteriores Estaban buenas Diría que hasta Las 22 Solo así Está bien Nosotros Están más o menos Ay por favor Ya de una vez Mátalo Qué bronca Me da esto Tanto rato Por favor Vamos Si le puedes lanzar Una bomba Estaría increíble Una bomba Uf Tiene vida aún El cabrón Bien Ganamos Gracias por ver el video Y esto es el arenero RPG Ejei Gracias.